Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones y comencemos ya Bueno señoras y señores y comenzamos con ustedes una hora más de este programa que lo hacemos con todo el amor, con todo el beneficio para todos ustedes dándole la mejor información, no solamente de Medellín, sino del área metropolitana y hoy que estamos tocando también un tema que nos compete a nivel nacional pero antes de entrar en materia, les tengo una bomba morenaza hermosa Nosotros la habíamos presentado hace más de un mes en un saludito por celular que nos lo enviaba desde la ciudad de Bogotá, Camila Tavares, bienvenida Jan, muchas gracias, hola Alex, hola Andrea, pues yo feliz de estar acá porque realmente llevaba ya varios días acá con ustedes en el canal pero pues feliz por fin, por fin se dio la oportunidad Qué maravilla, bienvenida Gracias Para todos los televidentes con la mejor de las bienvenidas obviamente pues también a este programa cargado con mucha información pues Camila ya desde hace varios días hace parte del grupo de periodistas de todo el elenco por así decirlo, de todo el staff de Nos Cogió la Noche y de Muy Femenino y prontamente estará con nosotros todas las tardes acompañándonos con un programa que será más que divertido demasiado informativo y muy interesante así que mejor dicho, junto con ella sean todos bienvenidos Andrea Bienvenidos, bienvenida Camila ustedes no lo saben pero Camila nos ha estado acompañando a lo largo de este mes porque ella es la encargada de realizar esas notas hermosísimas que nos cuentan lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad y es ella la que ha dialogado con todos ustedes ahí en la calle preguntándole qué piensan, qué opinan, cómo se está moviendo Medellín y cómo se han visto ustedes afectados o no con los diferentes temas que hemos tratado para hoy un programa maravilloso porque pues esta semana es bien particular tenemos un festivo atravesadito por ahí el miércoles con razón del día del trabajo y nosotros no nos íbamos a quedar exentos de esta fecha para nadie además porque es que esta fecha en particular nos partió la semana pero con todo el gusto recibimos ese delicioso miércoles festivo y vamos a comenzar a entrar en materia el día de hoy nosotros vamos a tener dos invitadas mejor dicho de tamaño porque hay una de ellas que se enfrenta a una labor que realmente para mí me sorprendió no es muy común verla en este oficio de la construcción y vamos a tener también a otra experta que nos estará dando un panorama de los empleos o esa oferta entre empleo y demanda que sucede acá en la ciudad de Medellín no son los únicos invitados Alex se trajo unos invitados pero de categoría maravillosos de categoría internacional porque gracias pues a una de las fundaciones que hacen cultura no solamente en la ciudad de Medellín sino también en el departamento de Antioquia para Colombia estamos hablando que conmemora 25 años en este 2019 hablamos de la fundación prolírica de Antioquia que precisamente ya abre el telón este 5 de mayo con la serie de funciones especiales de ópera, opereta y de zarzuela lo más importante es que precisamente va a abrir con la primera zarzuela colombiana infantil y juvenil así que les estaremos contando todos los detalles porque es en una función reunir 12 ritmos colombianos precisamente con niños y con jóvenes haciendo de el despertar de un pueblo pues una de las obras con las que vamos a abrir este tipo de celebraciones de ópera, opereta y zarzuela aquí en la ciudad de Medellín que maravilla, bueno y empecemos a tocar esos temas ya que vimos el preámbulo de quienes nos van a estar acompañando el día de hoy pues comencemos con el grueso con la digamos con la información entre comillas histórica que hemos tenido por la celebración o la conmemoración del día del trabajo y nada más es porque nosotros en muchas ocasiones vemos que tenemos una cantidad de beneficios que de cierta manera ya pasaron digamos que a ser parte del paisaje pero que son gracias o debido a las luchas sindicales de años anteriores a nivel nacional que hemos tenido los beneficios como lo siguiente la libertad sindical la negociación colectiva o el derecho a la asociación además a través de una defensa de un sindicato se creó una identidad como la que nosotros conocemos ahora como SENA que es el Servicio Nacional de Aprendizaje también gracias a esta lucha sindical tenemos al ICBF que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar gozamos de las cajas de compensación familiar institutos de seguros sociales establecimiento del salario mínimo legal a quien no le gustan las primitas las primas extralegales vacaciones remuneradas pagos de horas extras y dominicales en muchas ocasiones inclusión de medicina, seguro social pensión de jubilación la representación del Movimiento Campesino y Comunidades Negras además de la instauración del Estatuto Docente del Magisterio o sea que el chapaleo si sirve el derecho al chapaleo bien hecho programado consecuente si de verdad genera pues todo este tipo de beneficios Cami, Jazz, Andre pues yo pienso que de todas maneras es una labor titánica y agradecerle a todas las personas que en el pasado marcharon protestaron para poder que los beneficios de nosotros los trabajadores pues obviamente sea digno pero se lo dijo muy bien o sea marchas y pataleo por decirlo así organizado no como muchos que se ven hoy en día que se convierte en vandalismo claro que sí y además porque es que ahorita nosotros socializamos y veíamos que nada más el hecho que nosotros estemos tengamos de pronto la posibilidad de estar frente a ustedes presentando un programa de televisión eso ya es digamos que una batalla muy ganada y muy luchada por diferentes agremiaciones sindicales que le permitieron también a la mujer el derecho al trabajo y vaya que nos ha costado ese derecho porque infortunadamente en pleno 2019 todavía las mujeres seguimos peleando con ese infame techo de cristal que nos impide aspirar a las mismas condiciones salariales de los hombres y si hay algo que me parece injusto es eso niñas se volvió paisaje como lo dijo Jasmine parte de nuestro panorama que ejerzamos las mismas funciones de los caballeros pero que por alguna extraña razón no se vea remunerado el éxito si se ve remunerado es muy por debajo de la remuneración del hombre claro claro que sí es bien triste eso vea nosotros quisimos salir a las calles Cami salió a las calles y tuvo preguntas muy interesantes que hacerles a las personas Cami que les preguntaste que queríamos saber hoy bueno pues hoy queríamos saber sobre cuál es ese trabajo soñado de los paisas cuál es ese horario laboral que le parece a los paisas el perfecto una hora de entrada una hora de salida pero yo creo que tenemos otra pregunta en redes sociales para nuestros televidentes cuál es esa pregunta André claro que sí nosotros le queríamos preguntar a los televidentes puntualmente y si ustedes están en casa para que nos escriban ya saben por nuestro Facebook Live o por cualquiera de nuestras plataformas que vamos a estar atentos cuál es ese trabajo que ustedes no harían pero jamás ese que ustedes dicen pero ni riesgos tengo se lo tengo ya de entrada hágame un favor aguántelo no tengo necesidad ni siquiera de pensarlo dos veces aguántelo sí porque la idea es que los televidentes opinen en redes sociales y que nos compartan ese trabajo que no harían jamás claro que sí y vamos a mirar cómo es ese movimiento a través de las redes sociales ahorita les vamos a tener los táticos de qué es lo que nos dicen a través de este sondeo de redes y ya regresamos nos desprendemos un momentico y ya regresamos pensar en celebrar ocasiones especiales es pensar en crear momentos inolvidables por eso me vine para las mellizas de Buenos Aires en la ciudad de Medellín y descubrí un espacio encantador un restaurante inspirado en la comida típica colombiana y es una de las tantas ofertas gastronómicas que encontramos en un centro comercial que queda muy central y cercano vamos a disfrutarlo juntos Marinela ¿cuál es la oferta que ustedes tienen en este espacio tan lindo? es una oferta gastronómica de comida tradicional antioqueña nuestra especialidad son los chicharrones tenemos siete tipos de chicharrones en el restaurante tenemos un chicharrón carnudo tenemos un chicharrón bañado en salsa de panela tenemos un chicharrón crocante la persona que quiera disfrutar de los chicharrones este es el mejor espacio para venir y comerse un muy buen chicharrón este es un sitio para uno venir en semana como almuerzo común corriente ¿cierto? pero también es un espacio para celebrar esas ocasiones muy especiales que uno piensa ¿a dónde llevo mi familia? para una mesa grande sí también es un espacio muy agradable para eso porque manejamos una oferta de parrilla muy buena con unas carnes de una calidad demasiado buena manejamos también costillas barbecue manejamos trucha manejamos muchos productos que pueden ser tanto para un almuerzo casual normal como para venir a celebrar algo que me llama mucho la atención de esta zona de comidas es esto o sea tener uno la ciudad al lado estar en el centro de la ciudad sí es algo que les gusta mucho a los clientes además es un restaurante que tiene un balcón muy bonito es como la finca dentro de la ciudad eso es lo que queremos evocar que la gente se sienta como en la hacienda de paseo dentro de la ciudad y así se siente y se logra se logra maravilloso marina gracias ven y disfruta del centro comercial La Central en las mellizas de Buenos Aires que puedes disfrutar de una oferta gastronómica inigualable de una zona de comidas irresistible cómo llegar muy fácil en metro en tranvía te bajas en la estación Miraflores y listo disfruta del centro comercial La Central centro comercial La Central es para ti Muy bien y continuamos con el programa un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora están en sintonía con nosotros para quienes están convalescientes para Sebastián que hasta ahora de la tarde también está enfermito para Sebas Vázquez que también nos reporta sintonía para Kike que también está con nosotros muy ahí pendientes así que muchachos y para todos ustedes que ya están mejor dicho conectados con el programa entre otras cosas si hay una de las profesiones y labores que son de mis respetos es ser odontólogo yo algún día contemplé la posibilidad de ser odontólogo doctor Felipe Gómez con la bienvenida así usted no lo crea ¿cómo estás Alex? en algún momento se me pasó por la cabeza y eso ¿por qué no? pues porque me pudo mal la comunicación social y el periodismo pero doctor Felipe ¿cuál es esa labor trabajo que usted diría yo no sería capaz de hacer? Alex yo creo que de pronto trabajos de altura algo que requiera trabajos de altura no sería capaz ¿no sería capaz? de hacerlo no bueno yo creo que yo voy en la misma línea suya definitivamente pero bueno vamos a entrar en materia y es para todas las personas que en estos momentos están sufriendo padeciendo pues la pérdida de sus dientes o de algunas piezas dentales la idea es que tenemos un procedimiento maravilloso gracias pues a Vivar Dental Clinic que es el Olonfort que es una prótesis que va ajustada y anclada precisamente a la boca sin necesidad de tener problemas o mejor dicho pues que temer que se nos vaya a mover esta prótesis doctor Felipe comencemos por ¿cómo es el procedimiento para esas personas que no tienen su dentadura o que les falta algunos dientes y que lo pueden recuperar? bueno Alex vale aclarar que es un procedimiento bastante rápido se resume en tres fases si esa primera fase tiene que ver con todo lo de la planeación del paciente donde nosotros vamos a tomar la tomografía que es una ayuda diagnóstica en tercera dimensión que va a ser la encargada de decirnos cuántos implantes dentales que son los tornillitos en titanio necesita el paciente dónde los necesita y la calidad del hueso entonces que va a recibir estos implantes en esa misma fase se incluye todo lo que tiene que ver con la cirugía y la rehabilitación temporal ¿cierto? todo ese procedimiento lo hacemos en un solo día viene la segunda fase ahí vamos a tener entonces el tiempo de cicatrización o recuperación que depende del paciente puede estar más o menos entre tres, cuatro o incluso hasta seis meses en esa segunda fase es cuando usted me está diciendo a mí que si hay problemas de encías si hay problemas periodontales si hay problemas de huesos o sea tantas cosas que se pueden encontrar durante todo el procedimiento ¿eso es lo que se hace ahí? realmente en la segunda fase es que ya pasamos por eso precisamente ya se pasó por todo ese saneamiento ya se tuvo que haber diagnosticado si había problemas de hueso o incluso si había problemas de cicatrización eso ya lo tuvimos que haber diagnosticado ¿cierto? esta segunda fase digamos que para los pacientes puede llegar a ser la que es un poquito más lenta porque simplemente es esperar ¿cierto? y la tercera consiste en cambiar esos dientes que pusimos temporalmente el día de la cirugía por una prótesis definitiva que es la que estamos viendo precisamente en pantalla que no solamente se recupera la dentadura sino que también se recupera la funcionalidad al masticar la funcionalidad de hablar y ni decir obviamente del aspecto de la persona al aspecto facial si Alex igual cabe aclarar que ambas prótesis tanto la temporal como la definitiva son libres de paladar para el caso del arco superior ¿cierto? entonces el paciente desde el momento que la instalemos como decías es completamente fija no se retira y vamos a quedar con el paladar completamente expuesto ahí estamos viendo mejoramos el gusto por la comida también claro total estamos viendo el teléfono en pantalla es una línea de celular que también opera como whatsapp ustedes simplemente llaman o escriben al número 322-640-2797 y ustedes si llaman se identifican o si escriben como televidentes del canal Cosmovisión del programa Muy Femenino y esa primera consulta siempre y cuando ustedes digan que es para todo el procedimiento del all on for del tratamiento es totalmente gratis esa primera valoración para despedirnos doctor Felipe Gómez mostrémosle a la cámara ya para finalizar entonces como iría anclada precisamente la prótesis dental digamos que a la boca bueno Alex en este caso en este ejemplo es como si al paciente le hubiéramos puesto cuatro implantes entonces aquí tenemos las cuatro conexiones que van directamente apoyarse sobre esos tornillitos cierto y aquí tenemos los dientes que esta vendría siendo una prótesis definitiva aquí como vemos es libre de paladar entonces utilizaríamos solamente como la U donde están ubicados los dientes esto se instala en el paciente esto es real completamente es real que maravilla doctor Felipe Gómez como siempre un placer tenerlo aquí en el programa a mi me encanta bueno un abrazo doctor vamos a conocer también que lo que va diciendo la gente cuál es ese trabajo que usted jamás ni multado ni multada usted realizaría y ya les vamos a contar cuáles son los de nosotros nada más ahorita ahorita estábamos hablando sobre ese techo de cristal frente a los salarios laborales que tenemos algunas mujeres muy inferiores sobre los salarios que tienen nuestros compañeros los hombres pero vamos a ver una tabla de unas cifras cuantiosas cierto que sí sí vamos a hablar de los empleos mejor remunerados en Colombia y estos empleos este estudio se basa en el estudio realizado por una firma de reclutamiento laboral que se llama ICE no son cifras que nosotros nos inventamos no son aproximados son fris son cifras que ellos sacaron después de un estudio están muy jugosas esas cifras demasiado un momentico a ver yo empiezo aquí mejor dicho eso es un ingreso mensual para que vaya siendo mal espérate yo me pongo las alas porque lo que voy a hacer es empezar a volar con la imaginación con estos sueldazos vea empecemos entonces los mejores remunerados en Colombia hágame el favor véanlos acá los tenemos ahora sí maravilla presidente de banco oiga corporación bancaria la módica suma yazmín ovalle de 120 millones de pesos bendito dios estamos hablando del presidente de un banco más no el jefe o el encargado de una sucursal es el presidente el duro el duro el duro el dueño del chuzo exactamente estamos hablando en segunda instancia de un gerente financiero de un banco todo relacionado con el sector económico exactamente que se gana la no despreciable suma de 80 millones de pesos mensuales haría yo maravillas con 80 millones de pesos mensuales ¿cuál es el que continúa Camila? sigue un gerente de una empresa de seguros y también las personas que están a cargo de una construcción cuando se habla de proyectos civiles ellos se ganan aproximadamente 35 millones de pesos mensuales Dios mío director de un banco estamos hablando entonces que el director de un banco sería director de una gran agencia o sucursal exactamente si exactamente porque el banco no se va a ganar esto lo gana al día si total bueno estamos hablando de 15 millones no despreciables para nada estamos hablando de 7 millones y medio quincenales maravilloso que ya son personas que tienen inclusive personal a su cargo o sea ya el compromiso también involucra otro tipo de instancias y estamos hablando que en una quinta escala de valor está un ejecutivo de cuentas de una industria farmacéutica oiga como así a ver explíqueme esa de una industria farmacéutica claro que si mejor dicho si usted es dueño de una de una digamos que una línea ya sea de un nombrecito de alguna pastillita que usted empiece a tener los visitadores médicos derivados y demás y usted mismo ofrece su servicio o su producto eso es lo que usted podría estar ganando 7 millones 500 mil pero usted vio el precio de cuánto se gana un profesional sin personal a cargo que se me parece más interesante cuántos están ganando están ganando su buena suma yo no sé si están y si le están pagando lo que es a los profesionales o si es hora de que empecemos a reevaluar las profesionalizaciones y vale más las tecnologías claro que sí y además porque ahorita Andrea y Cami nos hacían una pregunta que se hizo a través de ese sondeo en redes de cuál es ese trabajo que jamás nunca por ninguna razón ni por ninguna cantidad de ceros al lado lo haría y Alexea quedó bastante picadito de la lengua no no es que yo lo he tenido muy claro porque siempre sufro por esas personas cuando yo las veo se las recomiendo a María Auxiliadora a todos los santos y yo digo que no me les vaya a pasar nada jamás en mi vida y que mi Dios no me castigue montarme en un andamio y tener que limpiar vidrios por fuera en la fachada de un edificio o sea yo a ese si le tengo es el pánico literal o sea no es el pánico a las alturas porque yo me monto en un avión y listo yo estoy tranquilo pero yo si siento de pronto cuando estoy en un balcón no mentiras que eso si es como respetito a las alturas claro que sí siente uno como ese vacío y como que te atrae ay Dios mío me parece que es de mucha gallardía de mucha gallardía quienes hacen ese trabajo estamos viendo unas imágenes y ahí vamos identificando a ver cuáles de esas profesiones son las de cada uno hombre limpiar limpiar baños y limpieza de baños si me toca lo hago a mí no me daría no me daría el nivel de limpieza de baños no no pero sabes que cuando uno se va al exterior ese es como el primer trabajo que te toca eso y meseriar he conocido a varias personas que lo han hecho y la paga es muy bien remunerada es súper buena pues madre pero es que a mí con los olores me pasa algo que si no lo siento bien de uno empiezo es como a y ese tema hoy en día ya no solamente es para mujeres porque antes era como más enfocado hacia el tema de las mujeres la limpieza etcétera pero Alex usted se le mide a limpiar baños a barrer a trapear a sacudir si me toca si me toca lo hago eso no es nada ustedes contratarían para arreglar sus casas o sus oficinas a un caballero a un hombre se imaginan a un hombre en servicios baños lo veo uno mucho en los centros comerciales claro yo si lo contrario vean este le digo cuáles avengers vean hay los avengers quedan valiendo menos que una moneda de cuero menos que un chorizo uno después de ver la gallardía de estas personales totalmente la siguiente profesión a ver cuál sigue si son de mi respeto y admiración porque qué susto si ahí están ellos no la verdad yo no me imagino en una cosa yo tengo pánico a las alturas ahorita que están pintando el edificio más alto de Medellín que hay tres sujetos a cargo de esa fachada dios mío este es otro es el icónico ay 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 no la taladrada pues del asfalto hágame el favor usted se imagina uno cómo llega a la casa a dormir pero tengo entendido que esta gente se jubila primero debe ser de pronto lo podemos conversar si hay un experto viéndonos por ahí que nos avisen llegó como ese rumor que incluso se podían jubilar primero su trabajo claro que sí miremos a ver la siguiente profesión que tanto nos gusta o no nos gusta ese trabajo esta la sugirió un amigo mío que tengo por acá a mi izquierda todos los terrores de Alexea y es la talatopraxia uy no arreglo de cadáveres sí señor yo tuve la oportunidad de ir a ver arreglar un muerto ay no para un trabajo de la universidad ay no ay Dios mío y te digo que hay que tener mucha valentía o sea dicen pues que hay que tenerle más susto a los vivos que a los muertos pero la verdad es que enfrentarse a un cuerpo y lo que se ve precisamente en un laboratorio de tanatología eso es otro cuento muy distinto lo que es eso y hacer necropsias yo no serviría para médico forense a la que le gusta ese tipo de trabajos en mi familia personalmente tengo dos personas a las que les gusta ese tipo de trabajo y trabajan en funerario y todo el asunto no trabajan en eso pero les encanta vean Dios mío bendito al que le gusta abrir los muertos y hacerle todo bien con esta me emproblemo una compañerita por acá yo sigo con la limpieza de cocheras recogerlas los excrementos es que no me da no me da no empezando que ahí se saca buena compost y mi compañerita que es bien ambientalista debería estar de hecho incluso con algunos compañeros que ellos hacen compost y hacen una cantidad de nutrientes para la tierra y es el mejor nutriente que necesita la tierra y ellos digamos que organizan todo muy bien cuando ya está ese proceso entre comillas como de fermentación en el cerebro mejor dicho veamos la próxima no estas son las las más a las más esos son los de los míos pero yo le sumo otra yo también respeto mucho a los que trabajan en vigilancia pero nocturna ese nos faltaba porque una cosa es trabajar en el día pero otra cosa muy diferente es trabajar en la noche y se los agradezco porque gracias a ellos dormimos muy tranquilos y merecido el reconocimiento ¿sabía quiénes? que en estos días inclusive tuve la oportunidad como de estar porque me tocó irme hasta el carro de la basura a botar la bolsa de verdad que los señores que trabajan en empresas varias señores un mi Dios les pague y muchísimas gracias de verdad que estás enfrentando a la basura estás enfrentando a los olores que emite el mismo camión o sea son palabras también y a los porteros que les toca turno el 31 de diciembre y el 25 de diciembre a ellos un abrazo gigante gracias por cuidarnos por atender nuestras puertas de los hogares un beso gigantísimo pero tenemos que seguir con más y hay un video un video que nos va a estar estremeciendo ¿cómo? sí señor ¿lo quiere ver? pero urgente un beso gigante 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 Dios mío, y estamos con nosotros con la primera invitada. Ella, mejor dicho, tiene un cargo que uno dice, ay, 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 qué miedo que le estará mirando a uno a ver si lo selecciona o no. Ella es María Liliana González Pérez, directora nacional de Manpower Group. ¿Cómo es ese trabajito de selección? En la parte de selección. Sí, de selección. La directora nacional de selección. Es un trabajo de una infinita responsabilidad, pero es un trabajo maravilloso porque a través de ese trabajo, pues al menos yo soy muy feliz. Yo digo, vuelvo a nacer y ojalá pueda volver a tener este trabajo. Ahorita que hablaba de los empleos difíciles, a mí me tocaron de pronto en alguna compañía hacer conciencia con los gerentes de esa compañía para que ciertos cargos los automatizaran y se los dejaran a máquinas y no a personas. Entonces, hoy en día, eso que ustedes hablaban, es posible gracias a la robotización y todas estas máquinas que están llegando facilitan que uno pueda hacerle la vida más amena a los seres humanos porque hay trabajos que son dignos y otros que sí dice, bueno, esto no es tan digno. Oiga, pero bueno, mera solución y una sabia recomendación para cuidarle la vida a esas personas que estaban trabajando en esta compañía. Entremos en materia, ahorita nos decías nada más el hecho de la automatización. ¿Cuáles en estos momentos son esos empleos en los que hay más oferta y cuáles son los que hay más demanda? Y se cruzan de pronto esos dos. Bueno, hoy en día, antes de hablar de estos empleos, hay una demanda muy importante, pero en diferentes, digámoslo así, diferentes disciplinas y es importante mirar que hay una característica y es la competencia blanda porque hay gente que desde el hacer es muy buena, pero desde el hacer es compleja. Es decir, es gente que no trabaja en equipo, es gente que de pronto llegan a una compañía y hacen el ambiente insoportable. Entonces, hoy en día hay trabajos como la administración en áreas de especialización, hay trabajos ingenieriles, la parte de ingeniería tiene una alta tendencia porque hoy en día hay una tendencia muy alta a automatizar, a hablar del Internet de las cosas, a que las compañías entren en una era digital. Entonces, necesitamos los famosos ingenieros digitales, necesitamos también en el área médica, muchos médicos en sectores de especialidades, porque hoy en día hay una gran tendencia a que la gente se enferme por el ambiente, por el estrés, por muchos factores, la alimentación. Entonces, hay una tendencia a que estas profesiones tengan una gran demanda. Andiana, te quiero hacer una pregunta que me causa de pronto como bastante inquietud. Sí. Hombre, uno tiene que saber para qué sirve en la vida. O sea, uno sabe que si uno es cusumbo solo, uno es ideal para que lo metan en una oficina, mejor dicho, por allá encerradito, quietico, solito, produciendo. Pero si uno es muy sociable, a lo mejor de pronto ese no va a ser mi espacio de trabajo. Pero la gente dice cuando no tiene trabajo, y yo me pongo en los zapatos de quienes están regando hojas de vida, de quienes son profesionales y no han podido encontrar trabajo, o de quienes sin ser profesionales están buscando algún empleo. La pregunta es muy sencilla. La gente dice, no, es que yo hago lo que sea. De verdad, ese dicho tan coloquial de, madre, es que yo con tal de colocarme yo hago lo que sea. No, eso ya está mandado. Desde tu experiencia. No, eso ya está mandado a recoger. Porque hoy en día hay una competencia que está muy de moda, que se mide en todos los procesos de selección, que se llama el learnability. ¿Y qué es eso, mija, por Dios? Eso es la capacidad y la voluntad que tenemos los seres humanos de hacer las cosas. No basta con saber. También basta con tener esa disposición a aprender, pero en el tiempo real. Porque hoy en día hay una tendencia muy alta a que las compañías van aceleradas. Entonces no tienen mucho tiempo de enseñarte. Y hay una sofisticación muy grande en los procesos de elección de personal. Esa sofisticación tiene que ver con que antes entrabas a una compañía y simplemente tenías una hoja de vida y ibas súper bien o ibas recomendado. Hoy en día pasas por un proceso muy completo donde tú dices saber esto y con base en ejercicios de valoración. Se llaman Asesmen Center o Centros de Valoración. Hay varias pruebas, hay varios entrevistadores. Entonces todo eso evidencia que tú sí sepas lo que dices saber. María Liliana, estamos recortitos de tiempo, pero una pregunta. ¿Cortica, puntual, sustanciosa? ¿Hay trabajo para tanta gente? No, porque la gente no se está preparando para las demandas que está teniendo el mercado. Por ejemplo, Medellín está en un alto nivel de innovación y ese alto nivel de innovación hace que nos preparemos en otra lengua, hace que nos preparemos a nivel de sistemas, pero no hay la suficiente preparación. Así como dicen coloquialmente, hay mucho cacique y poco indio. No hay quien haga, en definitiva, no hay quien haga algunos trabajos que requieren algunas competencias operativas. Y acá en la ciudad de Medellín, ¿cómo estamos en cuanto a la oferta y a que la gente se esté aplicando realmente a esa oferta? Bueno, en Medellín hay una oferta interesante porque, como les digo, esta es una ciudad innovadora con un título muy bien ganado y eso hace entonces que se tengan muchas ofertas y que a la par los jóvenes estemos buscando o estén buscando prepararse para ser competitivos en el mercado laboral. ¿Usted me va a dar la del cierre? Nosotros nos vanagloriamos de ser camelladores, de ser trabajadores de sol a sol, de que es que nosotros no somos relojeros, que es que nosotros si nos toca dobletear o nos dobleteamos, si nos tocó trabajar los fines de semana, trabajamos los fines de semana. Los antioqueños, si de pronto lo podemos llevar a ese extremo, los paisas, si somos tan buenos trabajadores como nos solemos vanagloriar. Hay una tendencia muy alta que como región si respondemos distintos a través de un comportamiento que se mide en otras regiones y sí, pero sí es claro que el 70% de la población trabajadora ya es millenial, entonces sí hay unos comportamientos que marcan distintas esas tendencias cuando ellos llegan a una compañía. María Liliana serás invitada mejor dicho a este espacio porque realmente se nos quedan muchas dudas en torno a cómo es esa preparación actual, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es muy rico estar aquí con ustedes. bienvenida siempre. Claro que sí, nosotros ya regresamos, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno y ahorita nada más estábamos hablando al principio de este programa que íbamos a tener una persona mejor dicho maravillosa porque tiene un trabajo o ejerce una labor bastante complicada y que en muchas ocasiones nosotros no nos lo mediríamos o por lo menos yo a mí la fuercita se me acaba y está con nosotros Marta María Abeyres pero Marta Elena Torres que casi que no lo digo Marta Elena Torres que ella es oficial de construcción ¿cierto? Sí. Doña Marta ¿cómo está? Bien usted. Bien gracias. Marta usted ¿cómo llegó? Dios mío bendito a ser oficial de construcción. Empecé de una manera muy chisosa porque me anoté cuando empezó el Plan Colombia a estudiar y entonces era como lo único que había me dijeron eso es para hombres y yo pues es lo único que hay y de entre ahí empecé pues como hacer un curso en el ITM y después empecé donde hice las prácticas ahí me dejaron pues como ayudante y ahí he ido escalando. Pero venga a ver ayúdame a pintar este panorama ¿qué le toca a usted hacer un día a día? ¿usted llega a la empresa? ¿usted llega ya a la obra y qué es lo que tiene que hacer? Pues primero que todo como yo soy de estructura es unas tapas metálicas las desencoframos del día pues anterior que hubo vaciado las desencoframos después alistamos el equipo para nuevamente volver a armar y así va transcurriendo pues el día eso por ahí hasta las 10 de la mañana y ya después nos preparamos pues como para vaciado ya aplomamos ponemos alineadores un poco pues de cositas que lleva la construcción y de pronto que ha sido como lo más complejo o sea cuando usted llegó y se enfrentó a sus compañeros me supongo que hicieron de pronto hasta caritas como así esta señora aquí metida necesita ayuda en que le ayudamos si han habido pues muchos colaboradores como también otros que han estado pues ahí como que no se la crezca que está haciendo acá y eso también dicen pues no hay una mujer es que esto no es para mujeres entonces si me ha tocado pues y eso si es para mujeres pues si porque es que digo no todo es fuerza también hay otras habilidades que podemos como hay las tapas se pueden coger de una forma de que no tenga un son las tapas para los que no conocemos ese mundo es una estructura es una estructura metálica en este momento yo trabajo con una tapa metálica que no es es un material de aluminio que le dicen en su casa que le dicen no sé si de pronto tiene hijos pero que le dicen como que es que yo ya salgo para la obra así lo que pasa es que mi mamá es oficial de construcción o sea eso es otro cuento muy distinto pues en realidad en sí en sí ellos no saben qué es lo que yo hago porque es diferente ver como revolve un bulto de cemento en la calle a llegar ahí a ver en las mañanas pues como como es en el transcurso pues de la mañana que es muy agitado es muy agitado porque vienen unos compañeros acá otros desempinando es más bien como complicado y ellos de igual también están tengo pues uno de 18 otro de 9 y no han estado como en sí ahí metidos bueno y en el momento en el que usted dijo listo me aceptaron estudié voy a conseguir empleo ¿cómo fue esa recepción que de pronto le hizo la empresa para otorgarle ese empleo que no es muy común que lo tomen las mujeres? no muy bien o sea con la empresa que empecé muy bien porque de hecho éramos 35 practicantes y yo fui una de las primeras seleccionadas y me fui súper bien en ahí pero ya el problema fue cuando ya me tocó cambiar de empresa porque más bien me han dado hojas de vida ah no nunca o sea las llamadas no llegaban entonces respecto a eso era como complicado pero bueno de igual llegó unas personas que me ayudaron me colaboraron y llevaron la hoja de vida ahí y el ingeniero me dijo no yo le voy a dar la oportunidad es que me parece pues yo he visto gente que estuca mujeres que estucan que pegan adobe pero de estructura no porque la estructura es más fuerte claro pero me ha ido muy bien qué maravilla esta sí es una mujer mejor dicho de armas tomar claro o sea una pala no le queda grande mejor dicho claro usted es de las que ha echado revoca y todo en su casa común y corriente sí o sea pues ha hecho los arreglos locativos que muchas veces tiene que conseguir en mi casa apenas la estoy construyendo pero muy bien usted misma la está construyendo pues sí he figurado todo lo que es los estribos armado las columnas las vigas imagínense qué bonito y además claro y realmente si se puede decir yo misma construí mi casa prácticamente que de pronto ha sido lo más complejo para ti en este en este labor en esta profesión no como le digo pues a veces los compañeros que se pone como muy fuerte pues ese punto hay compañeros muy machistas pero el resto pues en sí en mi labor no he aprendido yo quiero que le preguntemos a doña Marta claro que sí ¿cuál es el trabajo soñado? ¿cuál ha sido su trabajo soñado? ¿cómo es su trabajo soñado? ¿o está su trabajo soñado? no pues nunca he pensado como en eso simplemente me estoy preparando para cambiar de oficio porque ya igual van pasando los años ¿cuántos llevan esto? cierto desde el 2003 desde el 2003 en el 2003 y estoy pues como estudiando para cambiar de oficio me dijeron pues que no va a dar un vuelco porque es atención a la primera infancia ah que maravilla pero totalmente del cambio del cielo a la tierra mejor dicho y nosotros vamos a aprovechar con Marta la vamos a ver en próximos programas porque la vamos a seguir la pista si señora mirar y entrar en materia total felicitaciones de verdad que buen ejemplo muy linda de verdad y muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias porque sabemos el esfuerzo y todo lo que tuvo que cambiar para poder estar con nosotros contándole la historia a ustedes y Camila estuvo preguntándole a la gente ¿cuál era ese trabajo soñado? vamos a ver que nos dicen la gente amigo a propósito del día del trabajo para ustedes ¿cuál sería el trabajo soñado? yo creo que el trabajo soñado es en el trabajo en que yo me realice que sea feliz que sea absolutamente feliz cualquier trabajo de que me haga feliz ese es el trabajo soñado la base es ser feliz yo creo que es ese es que mi mamá nunca trabaje trabajar para mantenerla ella siempre el trabajo soñado bueno pues estar pues relajado en la casa sin trabajar y estar bien el trabajo soñado sería no trabajar no el trabajo soñado para mí pues es que sinceramente tener trabajito con eso me transo yo soy guarnecedor y yo con solo tener trabajito soy feliz bueno si hay trabajos también titánicos son muchos los relacionados con el tema de la cultura porque hacer cultura en este país no es fácil y ya son 25 años que gracias a la fundación prolírica de Antioquia pues nosotros tenemos el privilegio en nuestra ciudad y en nuestro departamento de acercarnos a la ópera a la opereta y a la zarzuela Gisela Civic está con nosotros una gran amiga de la casa compañera mía de la universidad nunca me cansaré de decirlo de banco de banco exactamente de pleno salón de clases pues de verdad que nos viene a hacer esta invitación importante porque ya se abre este 5 de mayo el telón 2019 para los 25 años de esta temporada dice bienvenida gracias chicas gracias Alex por esta invitación y pues si estamos festejando los 25 años de prolírica de Antioquia increíble ya bodas de plata así que vamos a iniciar la temporada con un título que desarrollamos durante 8 meses con 3 municipios muy importantes Caldas Támesis y Heliconia estuvimos con ellos enseñándoles a cantar a bailar a actuar a mostrarles como realmente trabajamos nosotros los profesionales en un escenario lírico y fue maravilloso el trabajo que tuvimos con ellos y tengo aquí a mi lado a la protagonista de la zarzuela que compusimos escribimos nosotros es una zarzuela inédita entonces el público tiene que venir este 5 de mayo al teatro de la enseñanza a las 11 de la mañana venga un momentico lo que pasa es que Andre, Jazz, Cami y televidentes tenemos el privilegio de dar la noticia aquí precisamente en el canal Cosmovisión que es que nosotros estamos hablando de la primera zarzuela colombiana infantil y juvenil gracias a Prolírica de Antioquia o sea esto es un logro a nivel nacional increíble a nivel nacional e internacional porque siempre lo digo a donde voy es muy fácil encontrar un espectáculo para niños y jóvenes interpretado por los profesionales que estamos acostumbrados a hacer las obras pero muy diferente es encontrar un producto hecho para que los niños que nunca habían cantado ni bailado ni actuado de municipios distintos a Medellín que es la ciudad incluso Tamesis queda tres horas y media y Heliconia es un municipio chiquito en el que no hay movimiento cultural por lo menos en Caldas se va moviendo un poco pero lo que tiene que ver con estos chicos que visitamos realmente era salíamos llorando y cuando hacíamos hacíamos las funciones en cada municipio y luego hicimos a petición del gobernador una función con los 120 con la orquesta sinfónica de Caldas que también fue entrenada por nosotros y fue maravilloso la verdad maravilloso y llorábamos nos abrazábamos y bueno yo quiero que hable Mariana 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 bienvenida muchas gracias como te sientes porque tienes a una de las grandes líricas de nuestro país muy muy feliz no es que cuando yo estaba chiquita y veía a Gisela yo la veía Gisela así por allá súper lejos y pues ya tener la oportunidad cuando llegaron a Caldas y más de de poder ser parte de la zarzuela como protagonista pues obviamente lo llena uno de mucho orgullo y mucha felicidad y conocer tantas personas bonitas que vienen de otros lugares que creíamos que eran súper lejos y que nunca nos íbamos a encontrar y justo en un proyecto tan bonito en esos momentos compartir tanto amor que tenemos por lo que es la música y la música colombiana entonces es mucha felicidad muchas gracias a Gisela porque yo voy a tener que estar en primera fila en el teatro de verdad porque es que imagínate que en un solo espectáculo son 12 ritmos joropo fandango cumbia la danza son paisa porro pasillo bambuco currulao guavina pasaje llanero y vallenato si señor muy bien lo dijiste perfecto y es una composición maravillosa que hicimos con un equipo un staff con Agustín Tamayo Leonardo Tamayo Luis Carlos Rico que es el director general de Prolírica con mi mamá Elisa Brex conmigo hicimos todo un staff creativo para poder llevar esta zarzuela realmente a que la gente valore lo que está pasando en Medellín en Antioquia y espero que podamos sacar esta zarzuela no solo a otros departamentos de Colombia para que vean lo que se está haciendo en Antioquia sino para que podamos hacerlo a nivel internacional es decir ir a embajadas de Colombia en otros países para que vean lo que sucede en Colombia y además para que conozcan los distintos ritmos y con orquesta sinfónica que no es con orquesta tropical o con orquesta o con una pista es con orquesta sinfónica no es con papallera no es con papallera mejor dicho invitemos a todos los televidentes para que vayan a esta primera presentación en 2019 bueno este 5 de marzo mayo oigan oigan me fui dos meses para atrás 5 de mayo a las 11 de la mañana en el teatro La Enseñanza los esperamos a todos ustedes para que nos acompañen en esta zarzuela que se llama El Despertar de un Pueblo ¿por qué El Despertar de un Pueblo? porque estamos diciéndole a los jóvenes vamos que si usted tiene un sueño puede cumplirlo aunque esté fuera y lejos de la ciudad perseverancia dedicación y con esfuerzo se puede lograr lo que tú quieres la zarzuela diferencia de la ópera y la opereta la zarzuela es más alegre más jolgoriosa no solamente más jolgoriosa porque también tenemos ópera bufa que es alegre y cómica sino que en la zarzuela se habla mientras que en la ópera no en la zarzuela tenemos momentos cantados momentos hablados danzas típicas de las regiones entonces tiene momentos dramáticos y momentos cómicos y la ópera si es bufa es cómica si es seria hay tragedia muerte fija con lágrima y todo vamos a despedir este programa muchísimas gracias por acompañarnos éxitos en tu nueva carrera porque apenas yo creo que está despegando muchísimas gracias a ti por haber venido ya saben no se lo pierdan el 5 de mayo la zarzuela y vamos a tener respuestas del sondeo que se hizo en redes muy rápido no nos vamos a demorar Ana Arisizabal buenas tardes yo creo que no haría ninguno de los trabajos que son por ejemplo con niños o en seguridad me parece tan cierto lo que Alex dice que no lo haría también nos escribía Esteban Suárez yo no haría mi trabajo Janet Giraldo yo no sería ginecóloga y Janet Becerra Mendoza ella no cuidaría ratones pero cuáles son los horarios ideales preguntémosle a la gente y nos despedimos con esto que tienen para nosotros de pronto ese horario laboral perfecto en el que yo pueda estar compartir con mis amigos compartir con mi familia y compartir en el trabajo las 8 horas son muchas y uno la junta en toda una vida entonces la idea es que el horario perfecto sea en el que yo esté tan bien con mis en el que pueda compartir con todos no importa si es de día o de noche que me dé el espacio de compartir con otros de 7 a 5 y media de 6 a 12 bueno un horario muy relajado de lunes a jueves sábados, domingos, viernes descansando y los festivos también ah pues es de 7 a 5 de la tarde todo en tacones tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas somos la fuerza que mueve el amor muy femenino todo en tacones y comencemos ya que nos hacen soñar todavia que nos hacen soñar todo en tacones